Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDET. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre geometría en el espacio. En este video tutorial vas a aprender a calcular el valor de un parámetro para que dos rectas dadas sean secantes y a calcular el valor de un parámetro para que tres vectores dados sean linealmente independientes. El enunciado del problema que vamos a resolver sería el siguiente. En el apartado A se consideran las rectas R y S dadas por R será X igual a A más T igual a 1 menos 2T y 7 igual a 4 menos T y S pues X menos 1 partido por 2 igual a Y más 2 igual a Z partido por 3. Nos piden que calculemos el valor de A sabiendo que esa recta se corta en un punto. Y en el apartado B nos dan cuatro puntos A que es menos 1K3, B que es K más 1, 0, 2, C 1, 2, 0 y finalmente D que es 2, 0, 1. Nos preguntan si existe algún valor de K para que los vectores A, B, B, C y C, D sean linealmente independientes. Bueno, pues si procedemos con el primero de los apartados tenemos dos rectas R y S que son las que hemos mencionado anteriormente las tenéis aquí en pantalla. Nos piden que calculemos el valor de A para que esta recta se corte en un punto. Bueno, como R lo tenemos dado en forma paramétrica, si un punto pertenece, si se corta en un punto, vamos a llamarle P, si ese punto pertenece a R, ese punto debe ser de la forma A más T, 1 menos 2T, 4 menos T. Porque si el punto pertenece a R debe de cumplir las ecuaciones de R. Como R está dado de forma paramétrica, tenemos cuánto tiene que valer la expresión de X. Es decir, la coordenada en X debe ser A más T, la coordenada en Y debe ser 1 menos 2T y la coordenada en Z debe ser 4 menos T. Para algún valor del parámetro T. Bien, ese punto además debe de pertenecer a la recta S. Luego, para que pertenezca a la recta S, vamos a imponer que ese punto pertenece a S. Antes de eso, como S la tenemos dada de forma continua, vamos a hallar su ecuación implícita. Bueno, pues si cogemos la primera igualdad, consideramos X menos 1 partido por 2 igual a Y más 2, y resolvemos, nos sale X menos 2Y igual a 5. Y si cogemos la última igualdad, Y más 2 igual a Z partido por 3, y resolvemos, hacemos operaciones, tenemos que 3Y menos Z igual a menos 6. Por tanto, si imponemos que el punto P pertenece a esa recta, debe de cumplir las dos ecuaciones de la recta. Por tanto, sustituimos el valor de X y el valor de Y por las expresiones de P, y tenemos que A más T menos 2 por 1 menos 2T igual a 5, de donde sacamos que 5T más A igual a 7. También debe de cumplir la segunda ecuación, es decir, que 3Y menos Z igual a menos 6. Luego 3 por 1 menos 2T menos 4 menos 4 menos T igual a menos 6, de donde sacamos que menos 5T igual a menos 5. De donde resolvemos, ya que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, y tenemos que T vale 1 de la segunda ecuación, y de la primera, si sustituimos, tenemos que A vale 2. En consecuencia, el valor del parámetro para que esta recta se corte es A igual a 2. En el apartado B nos piden que nos dan 4 puntos, A, B, C y D, que son los que tenéis en pantalla, y nos preguntan si existe algún valor de K para que estos vectores sean linealmente independientes. Bueno, pero lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de los vectores. Calculamos A, B, que es B menos A, y nos queda K más 2 menos K menos 1. B, C, que es C menos B, rectamos coordenada a coordenada, y nos queda menos K 2 menos 2. Y C, D, que es T menos C, y nos queda 1 menos 2. Bueno, para que estos vectores sean independientes, es necesario que el determinante sea distinto de 0. Bueno, pues cogemos esos valores, las coordenadas de estos vectores, y los colocamos en una matriz por fila. Podéis hacerlo por columna si queréis. Bueno, lo hemos hecho por columna, podéis hacerlo por fila si queréis. Luego nos queda el determinante de K más 2 menos K menos 1, menos K 2 menos 2, 1 menos 2, 1. Hacemos ese determinante y nos queda menos K cuadrado menos 2K menos 2. Igualamos a 0 para saber cuándo este determinante es nulo, y nos queda que K vale 2 más menos raíz de menos 4 partido por menos 2. Como K tiene que ser un valor real, no existe ningún valor real que cumpla esa ecuación, es decir, no existe ninguna solución real de esa ecuación. Por tanto, el determinante nunca se va a anular para ningún valor de K. En consecuencia, para cualquier valor de K, los vectores son linealmente independientes. Bien, esto ha sido todo en este videotutorial de FDDT, espero que haya sido de vuestro interés, y os recuerdo que en la página web principal, FDDT.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. Gracias. Gracias. Gracias.